El mantra del símbolo talismán Dunsoha, el mantra del número 8, como el año 2020 es el año del número 4, numerología 4, recuerden que el 8, mitad 4 más 4 es 8, un número que está aquí en la vibración del símbolo Dunsoha. Les recomiendo a las personas que tienen el símbolo Dunsoha que utilicen mucho la cromoterapia para limpiar las energías del año 2019, lo que usted va a hacer es, va a buscar un poquito de ruda, un manojito de ruda, la va a pasar por su cuerpo y la noche del 31 lo va a colocar encima del símbolo Dunsoha. El símbolo Dunsoha ayuda a liberar, a captar las energías que usted no necesita y la libera. Luego usted va a coger esa ruda y la va a botar, no en la basura, usted la va a envolver en un papel o en una funda y la va a botar fuera de la casa antes de pasar al año 2020. También otra manera de limpiar las energías es mirándonos en el símbolo Dunsoha porque tiene todos los colores del arco iris y usted se lo va a pasar por su cuerpo repitiendo el mantra de sanación universal Ramadá Sase Sojún. Para hacer este ritual usted tiene que tener debidamente el símbolo Dunsoha armonizado, como se le envía del altar Dunsoha con los papeles y las instrucciones. No me le haga copia. Ser honesto es parte de la familia Dunsoha. Ser honesto es parte de la abundancia, del crecimiento y de la prosperidad. Harion Tazá mi gente luz y de amor. Harion Tazá. Durga Durga.